La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 El Tribunal os ha llamado, ¿deseáis ir? Lo diré de otra forma simple, entrada por mí Bien, eso, le voy a contar una historia que ocurrió hace muchos años ¿Le suena la expresión mononlave? Voy a contar otra, las sombras se ven ¿Le suena la expresión mononlave? La dijo un espartano Venida por ella significa ¿Sabe usted? Acabó muerto ¿Ah sí? Acabó muerto Por lo tanto, antes de que usted dude Elija morir o salir ¿Ha elegido ya? ¿Dónde está un pavés cuando se necesita? ¿Ha elegido ya? Don Rodrigo Don Rodrigo ¿Qué te trae una máquina de coser? ¿Qué te trae una máquina de coser? ¿Qué te trae una máquina de coser? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.